El tiempo es cosa seria Se despliega a lo largo y ancho De una cadena de existencias En el que vemos todos tantas veces De tantos tamaños, formas y maneras Que resulta imposible pretender tener razón En un momento dado Porque todo cambia y se transforma Y la verdad y la mentira terminan siendo relativas Porque todo cambia y se transforma Las verdades, las mentiras se van haciendo amigas Se van escribiendo nuestras vidas Quiero decir con esto Que solo a través de dejarlo ser y pasar Me refiero al tiempo Es que van apareciendo escenarios escondidos Como tesoros perdidos Que muchas veces suelen ser de nuestro agrado Y muchas otras no Convivir con lo profano y lo sagrado No es tan fácil Pero tampoco es complicado Pero tampoco es complicado Porque todo cambia y se transforma Y la verdad y la mentira Y la verdad y la mentira terminan siendo relativas Porque todo cambia y se transforma Las verdades, las mentiras se van haciendo amigas Se van escribiendo nuestras vidas Y así se van dejando ver poco a poco Los caminos, los caminos, los designios divinos Y así se van dejando ver poco a poco Los caminos, los designios divinos Porque todo cambia y se transforma Porque todo cambia e evoluciona Porque todo cambia y se transforma Porque todo cambia e evoluciona Porque todo cambia Porque se transforma Porque todo cambia Y se transforma Porque todo cambia Evoluciona